¿Cómo nos podés adelantar? Porque imagino que debes estar con toda la ansiedad de tenerlo listo, terminado Estás a full trabajando No lo tengo ni empezado En el disco nuevo no lo tengo ni empezado Tengo empezado de que tengo los temas Tengo los temas hechos, listos en el sentido de que tengo un montón de temas pero pueden aparecer más Lo que pasa es que para hacer un disco la parte que hacemos los músicos es la parte más fácil y es la parte que de la cual más podríamos hablar Hacer los temas necesita tiempo La artista necesita tiempo para que te bajen la inspiración, a veces te bajan en cualquier momento entonces tenés un montón de bocetos de temas de ideas Ahora, ¿cómo se termina eso para empezar a producirlo? Es como tener un borrador de una idea donde vos querés hacer un cuento y después tenés que corregirlo y después entonces yo estoy en que tengo un montón de borradores de ideas que están bien pero que la más rápida de hacer fue la de se pudre todo era tipo bueno, ¿qué tema hacemos que nos hagan dos en dos tomas tres tomas y que no haya falta de producir mucho? que tiene vida ya así de hecho terminé la letra en ese momento yo sabía que quería hablar sin sin saber cómo lo iba a decir entonces el disco tenemos que juntarnos los planetas bueno Loni y yo nos juntamos siempre porque vivimos juntos y después viene Mariano Martínez y vamos a empezar a laburar en los temas seguramente en cuanto tengamos lugares sin apuro porque esa es la parte más segura digamos la artística ahora después cuando el disco está hecho que ya logré suponete ya lo tenés todo compuesto bueno después hay que hacer la estrategia de grabación cómo grabarlo que sea lo más barato posible y que quede efectivo porque a veces por ahorrarte la ruinas bueno y después de eso viene ¿qué hago con esto? ¿cómo lo edito? ¿cómo parimos esto? para que lo haga o sea hay una cosa que yo lo puedo poner en internet y no hacer nada pero no es la idea tengo que tener un disco físico eso no lo quiero ni pensar porque si me estás a pensar en eso no haces nada pero para hacer todo lo otro uno necesita tiempo material y el tiempo material es material y es plata también o sea vos tenés que trabajar es como irte de vacaciones trabajando o sea vos tenés que seguir pagando todo lo otro pero a la vez no producís por lo menos yo que laburo de dar clases y todo eso si yo tuviera una guita qué sé yo podría parar y digo bueno vamos a parar de acá a acá y hacemos ahí lo hago en un mes termino todo fácil tengo que pedir plata prestada tengo que conseguir para grabar y bueno y después tienen que coincidir los horarios digo bueno vamos a grabar ya está conseguimos la plata bueno a ver qué horarios tiene tal estudio dentro de un mes bueno el otro y así es no es tan fácil mucho trabajo implica un disco desde lo ambiental y desde lo económico también necesitas un amor muy grande unas ganas de hacerlo yo hace mucho que no hago un disco los últimos los hice bastante seguidos como pude y llegó un momento que no tuve que no tuve tampoco tanta no tuve la necesidad y no tuve lo que nunca tengo que es alguien que me arme la carrera que me ayude me la armo yo sola como puedo entonces cada paso que hago descanso hago descanso no tengo nadie que mientras yo descanso siga haciendo entonces es muy lento y muy irregular y y no lo hago porque yo quiero así lo hago porque cada vez que yo me siento para ver si alguien me ayuda no veo interés en el otro lado entonces digo no le puedo estar pidiendo a alguien que tenga interés rogar porque no funciona porque en realidad todo esto funciona cuando hay otro que tiene interés por H o por B no tiene que ver con si la música le gusta o no lamentablemente y de todas estas partes que mencionabas de lo que es hacer un disco ¿cuál es la que vos más disfrutás? bueno la que tiene que ver conmigo la composición la disfruto pero lo que más disfruto cuando encuentro le doy vida a la canción o sea cuando la canción porque yo me imagino todo no puedo no sé hacerlo todo entonces cuando la canción llegó al puerto que yo estaba segura que iba a llegar eso lo re disfruto y grabar me encanta grabar me gusta me gusta mucho no me gusta tanto mezclar porque me da miedo porque es el momento donde vos podés arruinar o resaltar pero la parte de la tocada es lo que más me gusta porque es lo más lo que yo aparte estoy segura que va a salir bien no tengo dudas ahí lo otro es relativo porque podés mezclarlo de 20 maneras distintas y aparte lo empezás a escuchar distinto cada vez que lo volvés a escuchar o sea escuchás una vez y te parece que está bien al otro día lo escuchás en otro lado y decís le arreglaría esto y en un momento tenés que decir bueno hasta acá llegó pero creo que tocar en vivo es lo que más disfruto bueno y ahora el 25 de octubre en Ultra Bar vas a tener la oportunidad de desplegar todo ahí se pudre todo seguramente vas a presentar se pudre todo mira para mí para mí vas a dejar el público patas para arriba lo hace siempre bueno con qué se encuentra el público el 25 de octubre en Ultra Bar se va a encontrar primero con una otra banda porque mi guitarrista tuvo que viajar entonces tengo otro que es divino y que la verdad que estaba buenísimo entonces se llama Tomás Brugués ¿no? el nuevo y es un chico muy joven y los dos son muy jóvenes y a mí me pone contenta descubrir no lo descubro yo porque ya existen pero descubrir mi vida estos personajes que 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 vienen con tanta con tanto adentro estos pibes chicos que podrían ser nuestros hijos porque Lon y yo tenemos 50 años y viene él que es más o menos sus padres son como nosotros o como León el anterior convivimos muy bien y son distintos lo lindo es ver que cambia el guitarrista encara el tema de otra manera el tema tiene otra vida sigue estando bueno y es divertido porque es una novedad y bueno vamos a hacer el show parecido a lo que venimos haciendo con muchas variedades internas porque hay otro integrante y eso nos hizo la música inmovible porque no es pop entonces que el pop es más estricto digamos no más estricto más quieto en esa movilidad como concepto ya tienen la parte pop el show porque son canciones pero tiene toda otra movilidad que hace que que bueno que sea distinto a todos los otros shows este y vamos a presentarse pues de todo no sé si vamos a pasar el video aunque todos los que van seguro que lo vieron vamos a ver cómo anda la pantalla en el lugar todo eso ni lo abrí porque eso lo hago todo yo lo organizo todo yo y voy por pasos porque me vuelvo y en serio ya te falta poquito una semanita si si y aparte empiezan a salir cosas nuevas porque por ejemplo hoy me llamaron siempre me pasan esas cosas yo yo tengo la agenda que aparte es un horror toda escrita todo mal con tachones bueno y entonces veo y veo el fin de semana ya desde hoy y digo bueno que bueno entonces yo el sábado y el domingo me voy a quedar en la sala tocando el domingo es el día de la mañana y voy a dormir me voy a quedar mirando walking y después me voy a seguir viendo la temporada de 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 y me llaman para que toque ay no le puedo decir nunca que no se ve que vino mira yo como te lo voy a contar hay un integrante de una banda que se llama blind melon blind se bueno que no me preguntes mucho pero no sé no sé se que son los rubios pero no me acuerdo y y el asunto que viene acá el chabón a hacer un documental y me llamaron para tocar dos temas en el show y he recisado que va a ser un show como un documental no puedo hablar mucho porque no sé pero es un documental que él hace como de chicos de acá y va paseando por todo latinoamérica y tocando temas de él y de blind melon y bla 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 y yo a mí me toca tocar el que es el hit que me voy a enterar yo creo que me voy a dar cuenta cuál es pero el hit y uno de esos estereos porque es la banda que ahí es donde entré es la banda que el chabón le gustó y que dijo que yo quería tocar un tema de esos estereos que no puedo tocar y ahí me llamaron a mí voy a tocar la batería fin de semana en el mar entonces siempre surgen esas cosas a veces uno puede y a veces no a mí me divierte entonces la semana anterior toquen el tributo a Zeppelin y así me van saliendo cosas entonces esos fines de semana que iban a hacer de una forma se transforman en otros y esa es la vida del músico y este año además giraste mucho porque estuviste tocando con ataque eso también eso también fue una de las cosas que retrasó lo del tiempo para mí son elecciones que uno hace hubo un verano donde yo realmente iba a hacer mi disco y Ulises Butrón me pidió de hacer el de él y le dediqué el verano a eso que lamentablemente no salió pero es un disco excelente todavía no salió y ese tipo de cosas van pasando yo digo bueno así como digo este fin de semana voy a hacer y pasan otras entonces dije bueno está bien lo voy a hacer después y bueno hay un momento en que voy a decidir hacerlo no tengo apuro pero porque no tengo sello no tengo manas yo no tengo nada entonces como para qué me voy a es mejor tener un tema bueno que un disco malo entonces prefiero que pase lo que tenga que pasar y estuvimos tocando mucho con Mariano y con Lonnie que me bajiste mi pareja haciendo otras cosas juntos y ahí es donde dijimos che la verdad que juntos nos llevamos barba entonces vamos a empezar a hacerlo juntos y después se va a acoplar mi guitarrista el que sea cualquiera de los dos que están tocando conmigo en distintos temas y lo voy a hacer pensando en las canciones claro va a ser un disco de rock y qué crees que le va a aportar Mariano Martínez a tu disco primero me ayuda mucho a terminar las canciones está en un momento muy alto él como instrumentista y sabe lo que me gusta a mí entonces y como sabe componer está todo el tiempo componiendo entonces lo que yo le pido a él más que nada porque yo sé el sonido que quiero lograr sé los arreglos el tipo de arreglos es que juntos jodiendo porque en realidad nos juntamos mucho a joder musicalmente jodiendo terminemos las canciones entonces a partir de ahí yo necesito algún objetivo que me ayude a mí a verlo desde otro lugar a todos porque si no yo estoy muy involucrada y se me escapa la tortuga claro te pregunto un poquito sobre Doble A tu último disco fue producido por el reconocido productor y creador el sonido Detroit Gene Diamond ¿cómo fue eso de trabajar con él? estuvo buenísimo o sea me encantaría que vuelva a venir siempre le digo Gene me dice quiero ir le digo pero Gene ya no tengo más plata me acuerdo que lo grabaste de manera análoga sí bueno y eso también a mí me hizo a mí me gusta lo inmediato y la computadora te da esas opciones eso de tener que editar cosas porque vos grabás de otra manera cuando vos grabás sabiendo que eso es lo que va a quedar grabás de una manera y cuando grabás sabiendo que podés elegir cosas grabás de otra manera y eso me pude me pude me pude no me gusta y entonces me recibió la forma de Gene porque está acostumbrado es una cosa mucho más rockera y bueno la música que a mí me gusta está conseguida de esa manera a mí me encantaría a mí me encantaría primero tener la visa a Estados Unidos después tener plata porque no me la dan después tener plata para irme al estudio Gene y agarrar irme Mariano Lon y yo y grabar un disco en una semana y dejar que se vaya todo a cagar porque se hace así un disco tocas se mezclas y ya está ya suena ahí lo más difícil es encontrarle el lugar a la voz y cuando ya tocas bien y está todo planteado más sistemático todo le encontrás el lugar a la voz y Jim hace así con los aparatos los botones eso que tiene y suena y suena bárbaro suena todo como me gusta a mí medio roto rústico y chao acá tenés que estar luchando que no te lo lleven para que parezca un disco como si fuera de Muse o algo así más más plasticoide pero no por una cuestión de que las personas son son capaces muy capaces pero la estética que se maneja todo el tiempo pasa por otro lado entonces uno empieza a enviciarse y a tener una información como normal y yo tengo otra información que es más de otro tipo de rock va del único que a mí me parece que es rock que no sería yo de Muse sino sería yo de Black Sabbath para darte un un ejemplo justamente este cambio de información que vos mencionás crees que se da también a lo que es la tecnología y el acceso tan fácil a la información que hay hoy en día no, no o sea la estética sonora es como son decisiones como políticas este hay músicas que suenan mejor con la tecnología y la tecnología mezclada con lo otro es lo mejor que hay o sea vos escuchás discos mismo el de Black Sabbath o cualquiera de otros y está usada la tecnología ahí lo que pasa que de base lo que sale como está parido está parido por gente que tiene algo para decir incluso puede ser mucho más joven que ellos también hay otras pero son distintos mensajes ahora después bueno viene una capa sonora que es la elección final que es como decoran la torta que es un mensaje también y entonces estamos acostumbrados a un mensaje para mí es cero rockero que está borré fuerte todo comprimido y ellos parece que les gusta eso o sea a mí no me gusta porque eso yo una vez lo llamé a Jim Daim ahora todos le ponen el efectito a la voz como Jim me puso a mí en el 2007 y en ese momento todos me decían que la voz está mal así pero bueno es la música que me gusta también son las sesiones pero este nuevo disco que estás ahí trabajando vos crees que cuando podrá salir el año que viene el año que viene yo sé que lo voy a grabar ahora lo voy a terminar a grabar en fin de año vacaciones pero pero salir a ella claro no puede ser eso ya no se sabe cuántas sillas voy a tener que en cuántas sillas voy a tener que sentarme a charlar no se sabe por ahí es fácil por ahí no nunca se sabe si